El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, cumpliendo con el compromiso asumido por el Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, de contribuir con el desarrollo de todas las regiones del país, presenta la Primera Feria de Buenas Prácticas de Extensión y Cultura Universitaria en la Región Sur, que se celebrará en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Barahona, del 18 al 20 de noviembre del 2021, con la participación de las instituciones de educación superior, ministerios, direcciones nacionales, gobernaciones provinciales, alcaldías, organizaciones sociales, culturales y empresariales que inciden en la Región Sur. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Viceministerio de Extensión, Vinculación y Responsabilidad Social. ¡Estamos cambiando!